Bienvenidas y bienvenidos a este Update Akashico para el mes de abril, el mes más intenso e importante del año. Así es que aquí estoy con mi tequilita. ¡Salud! Cuando ustedes me vean que yo tengo un tequilita, un vinito, ahí pueden empezar a medir un poquito el agua del mes. Así que bueno, saludcita a todos, a todas, ¿cómo le están pasando? Espero que me cuenten... ¡Salud! Espero que me cuenten... ¡Hola Eli! Que me cuenten por acá, acuérdense porfa, de que compartamos por acá cómo van, cómo está siendo. Ahora estoy nada más por Instagram. Pero, bueno, quiero compartirles acá un poco cómo viene la energía de este mes, que empieza hoy, bien, bien intenso. Acá me irán compartiendo. Acuérdense que entre todos también vamos haciendo un mapa de cómo está la energía del mes. Así que vamos a hablar, por un lado, desde la parte astrológica, dice Laura. ¡Hola Laura! Dice, necesito 20 tequilas. Sí. Sí, sí, ya arrancamos el mes, el día de hoy, con realmente, como dicen en Argentina, el aire se corta con cuchillo. O sea, hay un nivel de densidad, de intensidad, de cloaca, de luz, de todo a la vez que está fuerte. Hoy sí, yo me levanté y dije, me bajo del barco. O sea, no puedo más. Y justamente hoy, primero de abril, para quien lo esté viendo después a esto, tenemos el inicio del famoso y querido Mercurio Retrogrado, que no es el peor de nuestros males este mes. Así que, bueno, imagínense que así arranca el mes, ¿no? La energía 1, en el día 1 del mes, arranca con un Mercurio Retrogrado en Aries, que, bueno, nos invita mucho. Por un lado, es un poco la energía que hay en este mes. Hay mucho fuego, hay mucho hacia adelante, hay mucho brotando, saliendo. Un impulso que viene mucho de la herida también, del enojo. Pero, al mismo tiempo, hay varias energías en el mes que nos dicen, bueno, sí, pero para. Sí, pero reflexiona. Sí, pero ¿desde dónde vas a actuar y hacer lo que vas a hacer? Porque desde la víctima, desde el niño herido, ya lo has hecho toda tu vida, así que ahora tiene que salir otra parte tuya, ¿no? Eso para mí sería el gran resumen del mes, que, por supuesto, se va a estar mostrando, sobre todo a través de nuestras relaciones, a través de nuestras heridas del pasado y, colectivamente, a través de las heridas del sistema, que es un sistema que viene siendo un sistema sumamente abusivo con la inocencia. Es un sistema de poder que estamos viviendo hace más de 4.000 años, desde que empezó la era de Aries. Ustedes saben que las eras astrológicas, que son procesos de 2.000 años, marcan un poquito la energía, como nos pasa cada mes, ¿no? Ahorita estamos en el mes de Aries, la energía tiene mucho que ver con el inicio, con el fuego, con la pasión, con el ir hacia adelante, con el pionero, con tomar decisiones, con mi deseo, con mi masculinidad interna, con la guerra, todos temas de Aries. Bueno, lo mismo pasa con las eras astrológicas, que son procesos de 2.000 años, a través del cual nuestro sistema solar, visto desde donde estamos, transita por cierto signo, ¿no? Entonces, como les decía, como el sol, al parecer, desde nuestro punto de vista, transita por un signo durante todo un mes, durante 30 grados, 30 días, lo mismo pasa con las eras, que duran 2.160 años, más o menos. Entonces, ¿por qué voy a esto? Porque es importante empezar también a pensarnos en términos históricos, pero no de la línea del tiempo oficial, sino de la línea del tiempo cosmológica de los ciclos que vivimos en nuestro sistema solar, ¿no? Como pasa también con el invierno, con la primavera, nos ayudan a ubicarnos. Es importante entender que la era pasada esta fue la era de Pisces, y la era pasada, la era de Pisces, fue la era de Aries. Esto fue hace 4.000 años, más o menos. En la era de Aries, terminó el matriarcado, que se vivió en la era de Tauro, 6.000 años antes de donde estamos ahora. Y en esta era, no 6.000 años antes de Cristo, 6.000 años antes de ahora, antes del 2000, fue la era de Tauro, en donde estaban los grandes matriarcados, y en donde el culto era hacia la diosa, hacia la tierra. Y después pasamos a la era de Aries, en donde se instauró el patriarcado, las religiones monoteístas que veían a Dios como el gran padre. Y a partir de la era de Aries, nosotros venimos aprendiendo, porque eso se quedó profundamente en el trauma colectivo, desde la guerra. Y desde un sistema de poder, de organización humana del poder, que tiene que ver con el abuso a la inocencia. Fíjense cómo, esto lo vemos desde las élites, que lo que hacen es iniciar a sus progenitores a través de abusos, muchas veces abusos sexuales, abusos de situaciones, abusos de traumas muy fuertes, los someten a cosas muy fuertes. ¿Por qué? Porque a partir de ese trauma, ellos entran a la lealtad del sistema familiar, y del sistema de poder, para que después se vuelvan abusadores. Ese es el sistema base a través del cual hemos aprendido, y no es que esté bien o esté mal, tiene que ver con un proceso de aprendizaje, con una materia más, por así decirlo. Pero ya nos quedó chica y vieja la materia. Lo que pasa es que fue tanto el trauma, ha sido tanto el trauma de ese sistema, que la sensación o el automático que se queda en nosotros es, tengo que repetir lo que yo viví, y que no pude procesar, para poder, con el anhelo de poder liberarme de esto, de poder transitarlo, lo cual es ridículo, en realidad, si ustedes lo piensan a un nivel lógico, pero no a un nivel de cómo funciona el trauma. Y ahí es en donde podemos ver este mes de abril, nos va a mostrar mucho el trauma, tanto del sistema colectivo, patriarcal, del abuso, del abuso infantil, del abuso de poder en todos sus niveles, como el abuso que vivimos cada uno de nosotros como niños y como niñas, el abuso a nuestra inocencia, que no nada más tiene que haber sido sexual, puede haber sido un abuso de muchas maneras, en el que entramos en un loop constante como víctimas, y en el que los hace tratar de recrear constantemente ese trauma, por eso muchas personas que han sido abusadas tienden a buscar o a inconscientemente volver a recrear situaciones de abuso porque en el fondo hay esta sensación de yo lo tengo que volver a vivir para liberarlo. Ese es el paradigma que se cae en abril, es salir de la postura del niño, de la víctima, del niño abusado, y pararnos desde un lugar que tiene que ver con la parte más adulta del humano, a decir yo le pongo un alto a esta guerra perpetua. Y esta guerra perpetua no es nada más la guerra que yo vivo sintiéndome la víctima de mis padres, del mundo, de mi jefe, de mi pareja, sino esta guerra con la vida, esta guerra en donde parece que la vida se vuelve un campo de batalla que siempre me está poniendo obstáculos y siempre me está poniendo a prueba. Esa visión que está instaurada, intravenosa en nuestro linaje humano es un poquito la que tiene que caer y lo que se tiene que despertar este mes es entender que nosotros podemos sanar, podemos incluso este mes pedir ayuda, que eso va a ser algo muy importante, ¿no? Extender la mano y decir no puedo solo con esto. Pero eso no significa regresar al discurso de la víctima que nos deja en un lugar que lo único que va a suceder es que vamos a terminar repitiendo la historia. Y esa es la historia de la humanidad desde hace miles de años. Obviamente no la vamos a cambiar de un día para el otro, pero este mes es clave. Y este mes tiene mucho que ver con decisiones importantes que vamos a tomar que van a cambiar completamente nuestro destino, que es un poco lo que pasa en eclipses. Piensen que los eclipses, y esto tiene que ver también con lo que pasa a nivel físico, por así decirlo, con la Tierra, ¿no? Con el campo magnético de la Tierra. Los eclipses lo que generan son estos portales. Y no son nada más portales tipo New Age. No, no, no. Realmente, como el campo magnético de la Tierra se hace más finito, estamos expuestos a muchas más energías extraterrestres, o sea, de fuera de la Tierra, que básicamente lo que tienen son distintos tipos de frecuencias y de rayos, por así decirlo. Por ejemplo, los rayos gamma, que son mutaciones, ¿no? Entonces, acuérdense de que por sí ya estamos en un momento por el lugar que está transitando nuestro sistema solar en donde estamos entrando a una actualización de frecuencia fuertísima. Estamos entrando a la banda de fotones y eso hace que toda la frecuencia se eleve, que nos empecemos, de alguna manera, a desmaterializar. Esto que estoy diciendo es físico, ¿no? Estamos viviendo un proceso de tanto aumento frecuencial que poco a poco vamos a empezar cada vez a transportar nuestra conciencia a un lugar más sutil, porque la velocidad está cambiando. Por la cantidad también de luz y de plasma, de luz plasma que está entrando, ¿no? Pero bueno, a lo que voy con este tema de los eclipses es que el velo que está entre nuestro plano y otros planos y la capa que protege a la Tierra de los rayos que están por fuera y que generan cambios y mutaciones en la frecuencia de la Tierra lo que generan, justamente, es grandes posibilidades de cambios de conciencia. Incluso, fíjense cómo eso es un eclipse. Un eclipse es una interrupción en la continuidad. Entonces, es una posibilidad de un reseteo y de un cambio inconsciente. Pero este mes va a ser un mes muy particular porque tenemos todo un empuje desde lo inconsciente que nos dice, resetea, cambia, sal de la conciencia de la víctima infantil abusada y párate en la conciencia de la fuerza que tiene el ser humano, del crecimiento también espiritual que el ser humano ha tenido en todos estos miles de años, además de haber estado en este loop de la guerra. Porque además de eso, hemos aprendido muchísimas cosas y tenemos una sabiduría gigante, por ahí decían en la canalización, tanto por ser parte del cielo, como seres humanos, como por ser parte de la Tierra. Entonces, es un momento en donde vamos a tener una actualización inconsciente y van a pasar cosas que trascienden nuestra acción, nuestra decisión, cosas que vienen por fuera, porque además tenemos, este mes tenemos el eclipse, tenemos la conjunción de Urano y Júpiter en Tauro, tenemos una luna llena en Escorpio, o sea, es el mes más intenso del año. Y van a pasar cosas, como les decía, por fuera, que van a generar que tengamos que tomar decisiones y hacer cambios que no dependen realmente de nuestro impulso. Y por otro lado, vamos a tener un nivel de conciencia, un nivel de claridad y una capacidad de decir, no, 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 a ver, reviso, paro, qué es lo responsable, qué es lo que mi alma quiere, qué es lo que yo voy a decidir desde un lugar consciente. Van a estar esas dos cosas jugando al mismo tiempo, ¿no? Ahí veo que se van uniendo y les decía que porfa me vayan contando acá cómo se van sintiendo, cómo están sintiendo esta energía, qué está pasando en su vida. Yo después leo los comentarios, porque es interesante ir construyendo entre todos ese mapa de lo que está pasando. Eso es algo muy lindo que hacemos nosotros en las comunidades, que por cierto, siempre les recomiendo mucho que se unan a nuestro grupo que se llama Alma Adentro, que es un grupo de gente que hay de todo, ¿no? Gente de registros, gente que hace otras cosas, hay consteladores, hay de todo. O sea, no necesitan hacer o saber nada, solo estar en un proceso de curiosidad espiritual, ¿no? Y ahí nos vamos acompañando y es muy lindo lo que se genera cuando vamos diciendo, ay, yo, a mí me pasa esto, ay, a mí también. Incluso hay síntomas que ahorita, hablando de eso, se pueden revelar muchos síntomas. Por un lado, por el tema de los eclipses, que tienen que ver con mareos, que tienen que ver con desorientación, con dolores de cabeza, con insomnio, con tinnitus, ahorita todo eso se puede incrementar. Pero también, a nivel colectivo, es un mes sumamente quironiano. ¿Qué significa esto? Que justamente vamos a estar viendo la herida. La herida y el sanador de la herida que tenemos adentro. Quirón es una figura súper interesante en la mitología y es un asteroide que yo considero mucho en el momento de ver el cielo porque justamente nos habla, es una llave, Quirón, de hecho, su símbolo es como una llave, ¿no? Y nos habla de este camino de sanación que nosotros hacemos buscando desde el dolor cómo sanarnos y al final aprendemos a ser sanadores de otros. Y en este caso, es muy interesante lo que va a pasar con Quirón este mes porque, por eso decía que es un mes muy quironiano, por un lado porque hay muchos planetas que entran en contacto con Quirón, va a ser también participante del eclipse, pero además, porque la llave de este momento está muchísimo en la aceptación. Quirón es un centauro que nace y es inmediatamente rechazado. De hecho, unas versiones del mito dicen que nace de una violación y cuando nace es rechazado por sus padres y es abandonado. Entonces, ahí ya nace con las dos heridas, con dos de las heridas más fuertes y después es adoptado por Apolo y por su esposa, que es el dios del conocimiento, de la medicina, de la conciencia y Apolo lo forma a él como médico, como el que le enseña a los hijos de los dioses y es muy interesante. Les recomiendo mucho un video que hizo Corita Negroni con Mayra de Libero, que está por ahí en el canal de Cora y habla mucho de todo este proceso que va a pasar ahora de la retrogradación de Mercurio, pero también habla mucho de Quirón. Es muy linda esa charla. Entonces, por ahí después se las pongo por acá. Entonces, Quirón, en su proceso, bueno, se convierte en este gran maestro y no sé si conocen la historia de que él le enseña a Hércules y en algún momento Hércules, que tenía una de sus flechas, tenía veneno, le pega por error a Quirón, bueno, eso es una de los mitos, una forma de contar el mito, y Quirón tiene una herida que nunca sana, que él busca y busca y busca cómo sanarla y nunca sana. Y llega un momento que él se da cuenta y tiene que aceptar que nunca va a sanar su herida. Y en ese momento es justamente Prometeo el que se roba el fuego de los dioses y se lo da a los humanos, me parece que es así, espero no estar diciendo barrabasadas, que se sacrifica por Quirón, porque Quirón no se podía morir, porque era inmortal, y dice, bueno, yo de todas maneras tengo que asumir este castigo, me sacrifico por Quirón para que Quirón pueda justamente morir y deje de sufrir. Entonces, es la aceptación de que tenemos heridas que no van a sanar, heridas con las que más que intentar hacer todo un movimiento y todo un circo de alguna forma para sacarnos de encima el dolor y para querer que las cosas sean de otra manera tiene que ver con aceptar que hay heridas que siempre van a doler y que esto no está mal. Y esa es la herida de la guerra y del abuso en la humanidad. Es una herida que siempre va a doler, es parte de nuestra experiencia humana, ha sido parte de nuestro aprendizaje, pero no tiene por qué seguir guiando nuestros pasos. Y la única manera de que recuperemos como la claridad, yo lo veo como si hubiéramos estado bajo el efecto de una droga de estas que te pones muy agresivo durante mucho tiempo y cuando bajas y dices, ah, estuve bajo el efecto de algo que me incitaba a la violencia o al dolor o a generar dolores. Cuando bajamos de eso, la única manera es confiar en el poder gigante que tenemos los seres humanos desde el lugar adulto, no desde el niño herido que... Y eso se va a activar. A mí, en lo personal, esta mañana me pasó y yo decía, no puedo creer, no puedo creer que volví a hacer lo mismo. No lo puedo creer, ¿no? Estaba enojadísima con mi reacción porque tenemos esta cosa de, no tiene que ser así, tiene que ser perfecto. La humanidad no tiene que tener guerra, tiene que ser pacífica, armoniosa, como el meme ese de Arnold Schwarzenegger con los, con los animalitos, ¿no? Y la única manera que logremos, no una humanidad perfecta, pero quizá una humanidad más armónica con lo que deseamos, como desde un lugar sano, justamente, es aceptar que hay cosas que van a seguir doliendo y es empezar a tomar decisiones, acciones diferentes y esto aplica en nuestra vida. Fíjense cómo, esto lo estaba platicando también con una amiga, ¿no? Cómo entramos en estos dramas gigantes y nos rebolicamos y entonces ahora voy a sanar el drama del drama y nos olvidamos de atender lo que es importante. Entonces, en tu vida, en este momento, ¿a dónde se está manifestando ese niño herido, esa víctima que sí requiere atención, pero no requiere revivenciar y volver al loop de creer que volviéndola a vivir, volviéndolo a lo actual yo voy a solucionar nada porque no lo vamos a solucionar desde ahí, porque es la mente generando un nuevo loop temporal en donde se repite una historia por la creencia de que la historia que pasó no debería de haber pasado de la manera que pasó. Vean el nivel de locura que tiene eso. Entonces, este es el momento para decir, sí, estamos muy heridos, duele muchísimo. Ok, ¿cómo vamos a acompañar ese dolor? Bueno, necesito una terapia, necesito constelar, necesito, pero me voy a enfocar en lo que ahora tengo que atender. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir al gimnasio? ¿Se me está cayendo el pelo y no lo estoy atendiendo? ¿Me tengo que separar y no lo estoy haciendo? ¿Qué tengo que atender para empezar algo muy importante que también se da este mes, más a finales, el 20 de abril? a crear el mundo, la realidad concreta que yo elijo crear. Y es verdad que mucha gente está eligiendo y va a elegir volver a recrear la guerra. Ya lo dijo Putin, ¿no? Ya es inminente que va a haber más guerra y más caos. Todo eso va a existir. Entonces, ¿cómo vas a organizarte tú en tu vida, en tu mundo interno, en tu día a día para empezar a tomar acciones muy concretas, muy aterrizadas para estar mejor tú? Y ahí creo que nosotros, las personas, me animo a generalizar, pero quizá no es así, pero las personas que estamos en una búsqueda espiritual, en una búsqueda emocional, a veces nos quedamos un poquito ensalzándonos en el drama, en el dolor o en la búsqueda constante eterna de la sanación en el futuro. Si hago esto en el futuro, voy a estar mejor, ¿no? Pero ahora déjame sentir un poco más este dolor. Y no se trata de no sentir el dolor o de no buscar la sanación, se trata desde dónde. ¿Lo hago desde la víctima o lo hago desde el adulto que está acompañando a ese niño, pero que también está creando algo nuevo? Ese es un poquito para mí como el panorama de este mes. Ahora, vayan escribiéndome acá cómo se van sintiendo. Ahora, algunas fechas importantes para que tengan en cuenta. El 5 de abril hay dos cosas que pasan interesantes, es decir, ya en unos días que el sol se pone en conjunción con el Nodo Norte, es decir, va a haber una iluminación de la dirección que tenemos que tomar. Piensen que los últimos meses han sido más caóticos, más de ir al inconsciente, revolcados, finalizar cosas, pero todo muy desde lo neblinoso. No ha habido mucha claridad, no sé si están de acuerdo con eso. Ahora viene la claridad y por ende viene la toma de la acción, sobre todo un poquito más adelante en abril, a finales de abril. Entonces, va a pasar eso y va a entrar Venus en Aries, que Venus rige la forma en la que nos abrimos al otro, al amor, a nuestra energía femenina, a nuestra propia autovaloración, entre en Aries, es decir, que empieza un nuevo ciclo de nuestra autovaloración. Excelente este mes para también ir a ver cómo todas nuestras heridas nos han afectado en el cuerpo físico, pero movilizar. Si tienes que ir al médico B, si tienes que empezar a hacer ejercicio, empieza, porque la energía ya empieza a acelerarse y va a ir en aumento, ¿no? Pero este es el mes con esa Venus en Aries que es como la Amazona, ¿no? Es el arquetipo femenino de la fuerza. En realidad, mucha gente dice, no, Venus en Aries está en caída porque, claro, Venus rige lo femenino y Aries es el signo de lo masculino, pero en realidad es una Venus con mucho poder, con mucha fuerza, ¿no? La gente que tiene Venus en Aries, las mujeres sobre todo tienen mucho power, ¿no? Entonces, es un mes también muy interesante. entre eso, la luna llena en escorpio, ¿no? Todo lo que se está moviendo en relaciones también para revisar nuestro vínculo con la sexualidad. ¿Cómo me estoy vinculando con mi energía sexual y vital? ¿Qué necesito yo ordenar para poder tener más fuerza vital y una energía sexual más empoderada o más viva? Bueno, después tenemos el 11, bueno, todo del 5 al 11 de abril va a haber mucha claridad, va a haber una capacidad grande de ver dónde está la herida, pero ojo con quedarse ahí, ¿no? También se nos va a mostrar el camino evolutivo, es decir, que ojo estos primeros días de abril porque va a ser es por acá, la vida te va a mostrar con diferentes señales hacia dónde es ese nuevo camino en esta bifurcación que hay en cualquier eclipse y más en este que es acerca de tomar decisiones, se te va a mostrar, es por acá, ¿no? Después tenemos el 8 de abril el eclipse de la luna novenar y es estamos ahora entre eclipses, entonces son procesos como les decía de destino, de reacomodo, y este eclipse es un eclipse muy fuerte, también consideren que sobre todo la gente de México, de Centroamérica y de Norteamérica que el eclipse pasa, la sombra del eclipse pasa por ahí, entonces donde caen las sombras de los eclipses, es decir, donde se ve por así decirlo, siempre hay cambios muy fuertes, entonces piensen también que se vienen las elecciones en México, se vienen las elecciones en Estados Unidos, así que se va a poner interesante la cosa, ¿no? Y ahí creo que es esto de decir, bueno, ¿cuál es mi camino individual? ¿cuál es la decisión que yo tengo que tomar? porque ese va a ser el mejor aporte a lo colectivo, ¿no? Bueno, desde hoy también, como les contaba, tenemos el Mercurio retrógrado, va a estar todo el mes, entonces es interesante porque está el Mercurio retrógrado y en algún punto el 10 de abril también tenemos una conjunción de Marte y Saturno, lo cual me hace pensar que si bien hay una energía de ir hacia adelante, de tomar decisiones, de tomar acción, de aceleramiento, también hay una energía, gracias a Dios, que nos dice, bueno, pausa, reflexiona, organiza, ve qué es lo importante, qué es lo responsable al momento de tomar una decisión, entonces eso nos va a ayudar porque, bueno, también la energía ariana puede ser sumamente impulsiva, así como tiene la maravilla de ser espontánea y total, como un niño, ¿no? En general la gente tiene mucho ari, es como muy transparente porque hace y dice lo que en el momento le surge, ¿no? Pero eso tiene sus consecuencias también, sobre todo cuando eso viene desde un lugar reactivo y de violencia, entonces el Mercurio Retro nos va a ayudar mucho a ir revisando, ojo también la gente que está por ejemplo planificando proyectos y quiere hacer lanzamientos porque este es un gran momento para eso, para decir, a ver, qué es lo que me apasiona, cómo lo organizo y esta conjunción de Urano y Júpiter en Tauro que es muy especial, de hecho vamos a hacer un live con Diana Sardas y con Mariel Segenovich de eso que me emociona mucho ese live, es como decir, hay una expansión de la posibilidad de un cambio muy profundo en la forma en la que generas recursos, en la tierra también, en muchas cosas, un cambio gigante de paradigma, ya lo vamos a hablar bien, no me puedo extender tanto acá porque quiero también leerles la canalización que hice, pero es un momento de mucha magia, cuando digo magia me refiero a la base de lo que es la magia, la magia tiene que ver con conocer cómo combinar los elementos en el mundo de lo sutil para hacer aparecer en la materia algo concreto, cambiar la realidad, entonces va a ser un momento en donde podemos estar revisando con este Mercurio Retrógrado en lugar de decir que se me rompan las cosas, los electrónicos, no se pueden firmar cosas, hay algunos pequeños retardos, bueno, en lugar de verlo desde ese lado que sí, hay que tomar ciertas precauciones, decir, bueno, es un gran momento para revisar qué es lo que quiero crear y traer a la materia desde un lugar de mucha fuerza y de mucha pasión, ¿no? Y después, por último, tenemos una energía por varias cosas, la conjunción Venus Neptuno, Marte Neptuno, bueno, todo lo que también sigue ocurriendo en Pisces, digo, no importa tanto los tránsitos, pero tenemos una energía también muy compasiva, creo que eso nos va a ayudar como a calmar esta parte en donde la herida está a flor de piel y está totalmente abierta de esa piel, ¿no? entonces esa parte creo que nos va a ayudar a como en inglés como dicen soothing, ¿no? O sea, como a calmar, a poder tener un poco más de compasión, de inspiración también, hay algo muy creativo este mes, aunque va a ser tan intenso que, bueno, hay que tomarse el tiempo, hay que darse el espacio para que venga la inspiración y la creatividad, ¿no? pero es muy posible que estén viniendo ideas, estén viniendo claridades, trata de no obviarlas, si te vienen así como insights o ideas o cosas que quieres crear o cosas que tienen que terminar o cosas que tienen que empezar, trata de no hacerlo chiquito, sino que entender que este es un mes bien, bien clave con respecto a eso, ¿sí? y, bueno, esa es como toda la parte astrológica y de reflexiones que les quería compartir, ahora les voy a leer el mensaje, siento que hablé rapidísimo, pero como que así está también la energía, a ver si alguien acá compartió, dice, muy liberadora la energía de abril, a danzar el ritmo que nos toquen, los ritmos extraterrestres, totalmente, es muy ex-files este mes, dice Heidi, me encanta Corita, a mí también la quiero muchísimo, Sandra dice, me siento revuelta, el estómago mega sensible, ayer mucho vómito, dolor de cabeza y muy cansada, con energía baja, muchas ganas de llorar, totalmente, así está, así está la energía, de hecho, justamente esta amiga con la que estaba hablando, también estaba igual con el sistema de la panza, bueno, entre lo emocional y lo energético que hay, se activan muchísimas cosas y creo que ahí solo queda acompañarnos, lo más posible, a mí también me pasó, me caí, me golpeé la cabeza, o sea, como que hay una energía un poco también errática y violenta, que hay que tener un poquito de cuidado y lo que me pasó a mí fue que me súper frustré porque ya quería ir a hacer ejercicio y dije, no puedo creer, ¿no? Y luego dije, bueno, ni modo, o sea, así estoy a descansar, a tomar painkillers y tequila y ni modo, ¿no? Así pasa y bueno, y a pedir ayuda también, por eso creo que en este momento también la comunidad, ¿no? El poder decir, oye amiga, me siento fatal, podemos hablar, hoy me pasó con esta amiga que estamos planeando el retiro, que va a ser ahora el jueves, tenemos un retiro de iniciación de registros y lo que me pasó fue que me desperté de un humor con unos mensajes que dije, no, o sea, me muero los mato, ¿qué hago? Y ella, nos juntamos para ver la logística del retiro y ella estaba igual y fue como, entonces fue desahogarnos y fue muy interesante porque en el momento que empezamos a enfocar en esto creativo, en esto lindo que es el retiro, terminamos, teníamos otra energía por completo, ¿no? Y me hizo reflexionar mucho de lo que nos toca en este momento darnos cuenta. Dice, acá, el regreso y el levantamiento de las sacerdotisas. Sí, yo creo que tenemos una idea como justamente muy polar, porque, esto lo comentaban acá porque hablamos de, rebobinando un poquito para quien no estuvo, de que hace seis mil años fue la era de Tauro y estaban todos los matriarcados y después vino el patriarcado y se quedó. Entonces, tenemos esta idea que pasa mucho hoy en día con el feminismo, con toda esta onda de la diosa, de María Magdalena, que yo respeto totalmente, pero todavía tenemos una mentalidad muy polarizada, entonces creemos que es, bueno, ahora regresan los matriarcados. No, esa no es la era de Acuario. La era de Acuario se trata del individuo, de la integración justamente, ¿no? De lo frecuencial, ya no es la forma, si es femenino la forma de organizarnos o masculino. Es humana. Eso es un poquito en este momento. Nayeli dice, Venus en Aries y Nodo Norte. Guau, Nayeli, con razón todo el movimiento que tuviste también antes. Eli dice, Luna en Escorpio, Acacolira en el Ascendente, estoy disfrutando. Guau, abrazando con positivismo. Bueno, sí, sí, realmente, este, qué bueno que estoy escuchando. dice acá, qué bello el dije de tu collar. Ah, es un collar, es un amuleto especial. Dice acá, el sentirme con heridas profundas es parte de lo que está pasando totalmente, es lo que está pasando. Vianek dice, es un mes de mucha energía, hay que poner en práctica todo lo aprendido para sostenernos y aprovecharla totalmente. buenísimos los comentarios. Bueno, acá después lo sigo leyendo y quiero compartirles la canalización de este mes. Como siempre, les pido que tomemos una respiración, vamos a darle ese espacio porque bueno, la canalización viene de otra frecuencia, esto que les compartí ya es más desde la astrología, desde lo que yo voy comprendiendo como Tamara, esto ya es una canalización que tiene más que ver con un mensaje de los guías, ¿no? Entonces, para recibirlo también desde ese lugar del corazón, déjenme tomar un poquito de agua. Entonces, vamos a cerrar un momento los ojos, quien pueda, o si estás ocupado, ocupada, nada más hacer así como un tic, una pequeña conexión al corazón, respirando profundo, solamente abriendo tu mente y tu corazón a escuchar estas palabras. Dice así, la pregunta que hice fue ¿qué mensaje tienen los guías para las personas que escuchan el Update Akashico del mes de abril? Y dice en el caos en el caos el equilibrio es lo mismo que hablar de las fuerzas del bien y del mal del día y de la noche sus almas están en un concilio decidiendo sus nuevos destinos escuchen no son ustedes los que deben hacer el camino solo iluminarlo con su conciencia y su presencia abril marca el comienzo de la aceleración hacia lo nuevo decisiones álmicas muchos en un túnel que siempre es hacia la luz pero que algunos los lleva a nuevas dimensiones la muerte la guerra la destrucción todo lleva al nuevo tiempo se ponen al descubierto todas las heridas del viejo sistema patriarcal que vienen acarreando desde la era de Aries las faltas de respeto hacia la vida son muy dolorosas y una sociedad basada en el abuso de la inocencia como forma de conservar el poder se pudre por dentro es quien puede ver el horror quien tiene algo diferente adentro y todos lo tienen algunos más olvidados que otros este sistema se debe cambiar porque ya no se sostiene su nivel de densidad con los tiempos actuales pero para ello primero hay que alumbrar este sistema con la luz de la conciencia el primer paso es ver todo lo que este mes destapa con aceptación el cambio no viene por la modificación de lo que ya hay viene por una nueva mutación que requiere espacio abril saca a la luz las miserias que el chip anterior genera nada nuevo sin embargo aceptable se puede aceptar la realidad y a la vez no seguir consintiendo el abuso debido a que todo este sistema de abuso de poder se basa en la iniciación al sistema a través del abuso infantil en todas sus variantes y en todos sus estratos este sistema solo va a cambiar tomando decisiones desde la conciencia adulta aceptación del niño víctima pero decisión desde el adulto sanamente empoderado ¿cómo? primero entiendan que ya no es momento de quedarse en el sentir del dolor del niño herido en abril la herida individual y colectiva se abre y frente a esto pueden ponerle limón y paralizarse en el dolor o tomar acción desde la aceptación de que toda la humanidad actual parte de una herida profunda de violencia del padre y de ausencia de poder de la madre pero aunque se hayan olvidado ser humano es mucho más que su historia reciente aunque lleven cuatro mil años de militarización de sus mentes ser humano es ser hijos del humus de la tierra con toda su sabiduría y del cielo de las estrellas con toda su potencia espiritual será tiempo de que invoquen a su ser más alto no para evadirse al mundo espiritual sino para invocar al verdadero adulto que hay en la humanidad el tiempo de Horus crecido tiempo de secarse las lágrimas de la era de Pisces y ver la luz que están haciendo en esta era y desde ahí tomar las decisiones que sanan no van a sanar al niño herido de la humanidad repitiendo y revolcándose en el trauma una y otra vez es tiempo de que bajen de la nube de creer que el mundo ideal es sin heridas sin heridas porque esto es lo que hace recrear la guerra el abuso una y otra vez esperando a ver si ahora sí podrán sanar cuando es una cuestión de foco acepto la imperfección de un mundo y un cuerpo y una infancia con heridas pero ¿qué voy a hacer ahora? ¿qué requiere mi atención mi intención y mi acción? ¿me voy a volver a ahogar para trascender mi trauma de haberme muerto ahogado en otra vida? no tiene sentido ¿verdad? pues así viven ustedes especialmente en sus relaciones no decimos que no sanen claro que es un tiempo maravilloso para pedir ayuda pero el foco está en el presente y en la creatividad ¿qué vas a hacer con lo que tienes? para esto consulten a su alma no a su niño herido porque incluso su alma sabrá mejor cómo acompañar a esta parte suya que se siente vencida desesperanzada enojada con su propia humanidad son tiempos del deseo y de la responsabilidad álmicas llamen a sus seres superiores y ellos vendrán para una gran parte de la humanidad la guerra es inevitable acepten esto y elijan diferente es el mejor aporte colectivo que puedan hacer seguir su camino individual ningún ser vivo quiere vivir en guerra con la vida recuerden esto y el peso en sus corazones desaparecerá con confianza y amor los guías fue fuerte esta canalización les tengo que admitir cuando empezó fue como ay 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 no ya ya por favor ya no 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 y luego fue muy claro fue como es muy lindo eso ¿no? de canalizar porque nunca sabes a dónde va a llegar y a mí en lo personal me hizo entender muchas cosas hay mucha gente que también en este momento está trascendiendo o sea se está muriendo hay mucha gente que está como recordando cosas muy fuertes o abriendo temas muy fuertes hay mucha gente que se quiere suicidar o se ha suicidado en estas fechas y bueno es parte de formas de lidiar con la energía pero hay muchas otras ¿no? por eso recalco mucho también la importancia de la comunidad de nuestros amigos de nuestros de nuestra familia apoyemos en todo lo que hemos crecido piensen también que si en estos miles de años de humanidad hemos crecido muchísimo y hemos aprendido mucho además de nuestra parte ignorante y violenta también hemos crecido mucho si hemos crecido mucho en estos años imagínense todo lo que hemos crecido desde el 2020 para acá y empecemos como decía por ahí alguien a usar esas herramientas y a también a confiar en nuestra red de apoyo yo la verdad que en estas últimas semanas me he dado cuenta lo importante que es tener esa red y que si no la tienes si no encontraste esa tribu esa comunidad que por supuesto va cambiando y se va ampliando y se va modificando pero si te sientes solo o sola es momento de empezar a ver por qué y empezar a estirar un poquito la manita y decir bueno quiero acercarme y qué me pasa con acercarme y qué me pasa con pertenecer a un grupo o con tener apoyo porque todos en este momento lo necesitamos de una u otra forma no desde la parte codependiente pero sí desde la parte mamífera y afectiva de tener cercanía de tener intimidad de tener apoyo entonces bueno ese es un poquito quiero ver acá si alguien más comentó dice acá una regañadita de empoderamiento con amor sí fue un mensaje fuerte Lori dice ay Lori hola y por ahí Pili qué hermoso fuerte muchísimas gracias Far acompañarnos y contenernos pedir ayuda y contención es correcto como dice mi amiga Adriana que ahora me voy a ver it's correct estar estar para el otro y estar para uno y pedir lo que necesitamos ¿no? ahora las novedades del mes de abril que ahora las dejé para el final del 4 al 7 de abril o sea ya este jueves tenemos nuestro retiro de iniciación las inscripciones son hasta mañana 2 de abril así que si estás escuchando esto y quieres embarcarte en esa experiencia de retiro que va a ser maravilloso y es el único abierto al público del año que tenemos bienvenido bienvenida todavía quedan algunos lugares así que felices de que te integres después tenemos la formación de lectores de registros a nivel profesional una formación de 8 meses para enfocarte en ese llamado en esa intuición poner al servicio esta parte de ser canales empieza el 20 de abril y bueno es una maravilla no quiero quitarles mucho tiempo pero realmente si sienten que por ahí puede ir su llamado también incluso pueden hacer estoy todavía dando entrevistas para las personas que no saben si el proceso es o no para ellos pero están interesados estoy teniendo hoy tuve unas muy lindas como para nada que me cuentes un poco en dónde estás qué es lo que estás buscando y yo te cuento un poquito sobre el proceso porque bueno si es un proceso muy fuerte de transformación a nivel personal y de formación a nivel profesional como lector de registros entonces bueno vale la pena realmente saber a dónde uno se mete y después tenemos el lunes un live justamente con graduados de la escuela para que conozcan un poquito la historia de personas que siguieron este llamado de ser lectores o lectoras de registros y que bueno ya están o trabajando de eso o tuvieron una experiencia muy profunda de transformación para mí son historias sumamente inspiradoras y bueno es una maravilla para mí como maestra ver ese proceso y es lo que buscamos compartirles en estos lives luego el martes 16 a las 19 horas tenemos otro live con Diana Sardas y Mariel Segenovich acerca de la conjunción de Urano y Júpiter en Tauro que es uno de los eventos más importantes a nivel astrológico del año hay un montón de implicaciones a nivel social a nivel personal a nivel económico a nivel espiritual que tiene esta conjunción y ellas son dos astrólogas increíbles que yo admiro mucho y que ahora están trabajando juntas también nos van a contar un poquito de su propuesta así que muy invitados invitadas martes 16 de abril 19 horas y después el domingo 28 por último tenemos nuestra práctica comunitaria acuérdense que cada mes tenemos una práctica que son espacios preciosos y no han ido a ninguna se la recomiendo mucho son abiertas a toda la comunidad no necesitas haber registros ni nada y son espacios muy lindos porque también nos damos tiempo para escuchar cómo estamos para hablar de la energía del momento y después trabajamos temas en particular entonces el tema que vamos a ver el 28 de abril justamente tiene que ver con la energía de esta conjunción de Urano y Júpiter en Tauro que es esta parte también muy mágica muy creativa de manifestación y la práctica es cómo manifestar el sueño de mi alma entonces vamos a trabajar con registros y con meditación guiada para ir viendo en lo concreto cómo puedo ir tomando pasos para acercarme más a crear eso que mi alma está buscando crear en lo concreto ya sea en el mundo de mi trabajo de mi paisaje de todo o sea en el mundo concreto entonces vamos a estar trabajando ahí recibiendo indicaciones de los guías y obviamente de nuestra alma para ver cómo podemos empezar a tomar esa acción así que bueno queridas queridos gracias por estar este hoy fue un live con una energía un poco ariana este así estamos bueno así estoy yo por lo menos así que dice acá Iván muy pendiente de ese live astrológico sí vengan al live y bueno acuérdense que tenemos nuestras comunidades está alma dentro si no te ha sumado te puede sumar sobre todo en este mes si te sientes solo sola quieres poder pimponear con otra gente nos damos siempre tips nos acompañamos acá dice Jacqueline queda grabado este live sí siempre queda grabado por cierto siempre lo subimos a YouTube en realidad hoy lo debería haber hecho en YouTube también y me olvidé así está la energía así está Mercurio Retrógrado pero bueno ahí lo vamos a subir en un ratito lo subimos para que también lo puedan ver en YouTube porque bueno en vivo es muy lindo verlo acá en Instagram porque podemos comentar y por eso también no lo dejé de hacer en Instagram porque me encanta poder hablar con ustedes y escucharlos y leerlos pero después en post es mejor verlo en YouTube porque si se para o lo que sea ahí te queda el cursor y lo puedes mover es como más cómodo así que bueno queridas queridos los quiero mucho me siento sumamente agradecida hoy que tuve el peor día del año yo creo este me tocó hacer entrevistas para la formación con personas hermosas me tocó como recibir cosas muy lindas de la comunidad y me hizo darme cuenta lo afortunada que soy de poder estar acá de poder estar siendo parte también de esta comunidad entonces bueno sumamente agradecida dice carita el siguiente mes toca con mezcal bonita noche ahora que dice el YouTube tomo notas y el YouTube está buenísimo porque es mucho más fácil dice abrazos tam es parte de la experiencia humana estás viva sí seguimos participando chicas chicos pati bueno un placer David dice gracias por tu tiempo canalización charla excelente muchas gracias a ustedes estamos seguimos acá como les decía seguimos participando así que bueno que tengan un excelente mes de abril y estamos nos vemos ahí prontito un abrazo enorme a todas a todos